Long Horse es una criatura descrita como un gran caballo espectral, del cual solo podemos ver su cabeza y su cuello, el cual es extremadamente largo, posiblemente ilimitado. Se menciona que tiene una naturaleza curiosa, y que su llegada se puede reconocer por el sonido de huesos crujiendo, y un olor particular a canela. A pesar de su aspecto aterrador, este ser busca advertirnos de los posibles peligros y desastres futuros que pueden llegar a suceder, por lo que se le podría considerar en realidad como un emisario de infortunios. Long Horse aparece detrás de una gran arboleda de México. El protagonista nos explica que fue a recoger manzanas y en un momento dado, escuchó unos extraños ruidos como de huesos moverse. Agarró su cámara y grabó a este ser fantástico que pasó justo por encima de su cabeza. Durante una travesía por una carretera en la noche, ocurre algo escalofriante. El conductor y un amigo conducían por una zona apartada, atraídos por el sonido misterioso de huesos crujiendo en la lejanía. Entonces, en un punto de la carretera observan con espanto como Long Horse se encuentra enroscado en un árbol. En esta ocasión la criatura se muestra un tanto agresiva. Metraje muy extraño en una ubicación desconocida. Dentro de una vivienda, un usuario investiga con una linterna cada rincón. Se pueden escuchar unos crujidos aterradores provenientes de una de las habitaciones. Long Horse se asoma de manera asombrosa, asustando al intrépido aventurero y haciendo que huya del lugar. Desde la cámara de un drone, un chico logra grabar a un aterrador Long Horse que aparece debajo de una carretera. No sabemos muy bien qué hace allí, tan solo se queda unos instantes y luego desaparece. Long Horse aparece una vez más, pero en esta ocasión sobrevolando rápidamente el cielo nocturno. Una cámara dentro de un coche consigue grabarlo unos instantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ...